Y yendo ya al recorrido de noche madrugada, tenemos que ir hasta la ciudad de Itá, donde lastimosamente hablamos de un hecho trágico. Se halló el cuerpo sin vida de un bombero voluntario de 25 años de nombre Rodrigo Vera. El mismo, según el médico forense, habría fallecido a las 4 am de la jornada de ayer, pero sin embargo se dio el hallazgo a las 6 tras una notificación a la Policía Nacional y a la 16ta compañía de dicha ciudad a la que pertenecía justamente Rodrigo Vera. La sorpresa fue grande para sus colegas cuando se encontraron con el cuerpo y lo que se presume, la primera hipótesis es que se habría dado un accidente o lo habrían arrollado y posteriormente abandonado en el sitio. Esto ocurrió en el kilómetro 30, como mencioné, de la ciudad de Itá, sobre la ruta departamental de 027. Y lo triste de esto también es que hace una semana cumplió 25 años y ahora deja viuda a una mujer que está en el séptimo mes de embarazo, Leti. Sobre los detalles, justamente palabras de uno de sus colegas de la 16ta compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. El personal de la guardia esta mañana recibió más o menos aproximadamente a las 6 y 40 horas una denuncia de un posible arrollamiento de personas. Y el personal de la guardia se presentó en el lugar de la denuncia y se encontró lastimotamente con un compañero, con un hermano. Nos sorprendimos bastante, la verdad, ya que no imaginamos que esto iba a sucedernos justamente este día. Y por lo que dijo el perito forense, tenía un traumatismo de cráneo severo, una única lesión, una única lesión y una laceración en el rostro, producto de un posible choque. Se encontró así unas pequeñas astillas y faros en el lugar, pero no se sabe exactamente qué tipo de vehículo fue, ya que se dio a la fuga. ¿Se van a arrollamiento? ¿Cuáles suelen ser las características? Y las lesiones de costillas, pelvis, fémur, y más aún si es un impacto frontal. Él no tiene los aparatos celulares, no usa luego. ¿Y billeteras, documentos? No, nada no se encontró. ¿Pero sí se le dio a tener a mano sus documentos? Suele tener, se le encontró más o menos a 50 metros recién hay viviendas. Sobre la ruta principal, pero no tiene iluminación.